Bueno, ya son las 9 y cuarto, eh. Magui Correa nos prometió llevarnos de paseo a la Expo Prado. Así que volvemos con ella, cubrimos mucha actividad política, muchos temas de agenda que se trasladan, ¿no?, a ese punto de la ciudad, a la Expo Prado. Pero ahora, Magui, queremos paseo. Adelante. Queremos paseo. Yo había prometido que iba a ser una mañana magnífica. Y miren, mágicamente se fue la campera abrigada, larga, esa de invierno. Bueno, hoy empieza a ser una jornada primaveral. Aquí en la Expo Prado, con este sol que está acompañando, con movimiento en la puerta principal sobre Lucas Oves, perdón, desde tempranito. De verdad, acuérdense de traer el certificado de vacunación impreso, que es más sencillo al momento de escanearlo allí y de brindárselo al personal que está en la entrada. Vos hablabas, Lore, de agenda política. Bueno, hoy van a estar dos mujeres del mundo político de nuestro país. Hablamos de la ministra de Economía, la economista Azucena Arbeleche, que a partir de las 11 de la mañana, junto al subsecretario de Ganadería, Ignacio Bufa, hablarán sobre la visión del Poder Ejecutivo sobre el sector lechero. Esto va a ocurrir en el galpón de ventas. A las 11 de la mañana estará también la intendenta de Canelo, de Montevideo, perdón, Carolina Cose, que previamente va a estar recorriendo el MAM junto al presidente del BID. Eso es lo que tiene que ver con la agenda política en la mañana. Y vos, Lore, mencionabas el tema de los paseos. Y este me parece que es muy interesante, sobre todo para el recorrido en familia, para los más chiquitos. Nosotros hablamos del stand de la Facultad de Veterinaria, que ustedes saben que para los niños hoy el auge son los dinosaurios. Por ejemplo, hay muchos de los que se han acercado, ¿esos son dinosaurios? No, son esqueletos de animales que habitan principalmente en el territorio nacional, vacas, caballos, entre otros. Y bueno, me parece un recorrido muy interesante, porque hablan mucho también de la historia de nuestro país. Así que, si tienen que darse una vueltita por la Expo Prado, me parece que es un paseo muy lindo, porque aparte el personal de la Facultad de Veterinaria les puede contar un poco más acerca de lo que tiene que ver con todos estos temas que hacen a nuestro país, y obviamente a la realidad del campo. Nosotros nos despedimos, vamos a seguir de recorrida. Por otros, están con temas también muy interesantes para hablar con todos ustedes. Gracias.